Estorani, me parece que usted no piensa lo mismo, ¿no? Bueno, era obvio. Bueno, no, qué sé yo, celebro la coincidencia de Asís con Estorani. Pero yo voy a ser un poco más optimista. Y voy a tratar de dar algunas propuestas. Entiendo que tiene que constituirse un gobierno de Unión Nacional, que eso es imprescindible, pero no de pico, no de expresión de deseos. Perdón, ¿usted siente que es mucho de pico lo que está pasando hoy? Sí, sí, si es lo que dice Jorge, no sirve. Un pacto, efectivamente, ha fracasado una y mil veces y aún con el poder mayor concentrado, como él citaba el ejemplo histórico de Perón con Gelbar, ¿no es cierto? Pero cuando uno le da una envergadura de tipo institucional, por ejemplo, con un Consejo Económico Social, votado por ley, es decir, que involucra al Parlamento, donde están representadas absolutamente todas las fuerzas, incluidas aquellos que no piensan ni siquiera en la posibilidad del desarrollo del sistema capitalista, pero están representados parlamentariamente y, por lo tanto, pueden tener una voz en ese debate. Hablemos de los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales o diferentes credos religiosos, con un carácter institucional y permanente, no simplemente un pacto social, es posible ir alumbrando algunos denominadores comunes en una crisis que es extremadamente profunda, que es muy difícil. Si la tuviera que describir, ¿cómo me la describiría? Bueno, una crisis profundísima. Porque dicen que es mucho peor que la que dejaron a Macri hace cuatro años. Bueno, sí, pero esto es una cuestión hasta acá, de una regla física. Si vos tenés una crisis profunda y prolongada en el tiempo, la regla número uno es ampliar la base de sustentación política para poder encararla. Por eso es que planteo los instrumentos que planteo y no veo otras. ¿Pero sería viable Storani una reunión nacional? Porque a la hora de empezar a discutir cada sector va a plantear su propio reclamo. Y para eso es un Consejo Económico Social. Lo hicieron en España en el post-franquismo y me parece que algún éxito tuvieron en la salida española.